Los docentes informaron que el decreto se aprobó en abril del año pasado, pero el gobierno anterior dejó afuera a los que ya estaban jubilados. Lo que sucedió es una interpretación que hizo el Ministerio de Educación anterior, porque el decreto dice los que al cumplir la edad y el tiempo de servicio, y continúa, dicen los que al cumplir, entonces el abogado dijo, aquí dicen los que al cumplir es a futuro. Aseguran que la Asamblea Legislativa hizo una interpretación y ratificó que se les debe pagar. Yo soy un maestro que tiene de laborar 40 años, ya tengo 65 años de edad, y he dado toda mi vida por los niños, por los jóvenes. Por esto solicitan al Presidente de la República que ordene el pago. solicitarle al Presidente de la República a que sancione, a que sancione el decreto o esa interpretación auténtica que emitió el órgano legislativo, que contribuya a la valoración social que debe dársele a este grupo de profesores. En otro tema, los docentes se mostraron preocupados por el asesinato de un profesor y un alumno a inicios de este año. Yo espero que no se vaya a prescindir de los planes, aquellos planes de seguridad que daban custodia a las escuelas en los momentos, en dos momentos del día. Esperan que las autoridades no se confíen y continúen trabajando con las escuelas.